¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... ¡Vamos a bailar! ¡Ahora todos con las palmas! ¡Muy bien! ¡De nuevo! La vaca Lola, la vaca Lola ¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola ¡Ahora todos brincando! ¡Todos brincando! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Listos? ¿Cómo hace la vaca? ¡Fuera le dañe! ¡Vaca Lola!